A tus olas te venido, hasta tu momento siento, tu vida es tu apellido, despacito, vamos en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten, hay bendito, para que no se... Slowly, slowly, man. Despacito, apacito, suave, suavecito, no vamos a ver. Ele, 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 poca, poca, poca. Manjali, 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 bravo, 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 manjali, campura camera, stick on camera.